MAPA DEL MUNDO BORDADO SOBRE TELA DE SEDA El mapa tomado como modelo fue publicado en su primera edición por J. Young en 1778 y modificado en 1782, que es la versión de este ejemplar bordado. El bordado de mapas a finales del siglo XVIII y principios del XIX era parte de la educación que recibían las niñas inglesas y estadounidenses de familia acomodada en materias como la geografía y habilidades como el trabajo con la aguja. Para el bordado se utilizó hilo negro en la red de meridianos y paralelos y el borde del mapa, e hilo de color rosa y amarillo para los límites nacionales y regionales. Hay multitud de adornos florales rodeando los dos hemisferios, bordados en una variada paleta de azules, marrones, verdes y rosas. El marco y el cristal son originales de época. Mapamundi de tipo zonal descrito por primera vez por el escritor romano Macrobio en el siglo V en su obra Comentario al sueño de Escipión. En este tipo de mapas zonales, macrobianos, proyectados sobre un plano meridiano terrestre, la Tierra se divide en cinco zonas climáticas o franjas de latitud delimitadas por líneas horizontales, llamadas frígida, temperata y perusta, abrasada por el Sol, o tórrida. Existen dos zonas frígidas e inhabitables, dos zonas templadas simétricas a ambos lados del ecuador y una zona tórrida cercana al ecuador dividida por un océano que se suponía infranqueable debido al calor existente. La zona templada austral o del hemisferio sur está habitada por los antípodas, según el concepto de los antiguos griegos que se remonta a Crates de Malos, siglo II a.C., quien creía que el planeta estaba dividido en cuatro grandes masas continentales. Dos en el hemisferio norte y dos en el sur, pobladas por antípodas o antixtones, que equilibraban de esa manera la esfera terrestre. Mapa de Teeno inserto en la edición del Fasic y el Stemporum de Werner Roleving, publicada en Venecia por Herard Raddol en 1480. Los mapamundis de tipo Teeno cuyo diseño se atribuye a San Isidoro, son una representación esquemática medieval del mundo conocido. Un océano circular, la O, rodea la ecúmene y dos ejes, la T, la dividen en los tres continentes clásicos, Asia, Europa y África. El eje vertical corresponde al Mediterráneo y el eje horizontal o travesaño de la T, lo forman el río Nilo a la derecha y el río Tañais, el actual Don, a la izquierda, considerado antiguamente como la división entre Europa y Asia. Los mapas de Teeno estaban orientados al este y centrados en Jerusalén, Sibites de Jerusalén. Asia ocupa la parte superior y Europa a la izquierda, y África a la derecha, la inferior. Los textos dentro de cada continente hacen referencia a los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, encargados de la repoblación del mundo tras el diluvio. El Fasic y el Stemporum tuvo 33 ediciones incunables de las que solo dos contienen el mapamundi medieval de tipo Teeno. Reproducción facsímil del mapamundi incluido en el Beato del Burgo de Osma. Los mapas conocidos como Beatos por Beato del Líbana, son representaciones del mundo basadas en el mapamundi de Teeno de San Isidoro de Sevilla, incluyendo la referencia que el santo hizo a la posible existencia de los antípodas y del continente austral. Beato del Líbana fue un monje del convento de Santo Toribio del Líbana, Cantabria, autor de la obra Comentario al Apocalipsis de San Juan, Comentarium in Apocalipsin, en el año 776. A partir de ese primer manuscrito se realizaron copias sucesivas, en la actualidad se conocen 14 manuscritos iluminados que contienen el mapamundi, uno de los cuales es el del Burgo de Osma, datado en 1086. Reproducción facsímil del mapamundi de Hereford, uno de los más importantes mapas medievales que han llegado a nuestros días, entre otras cosas por sus notables dimensiones, 1,59 por 1,34 metros. El original, datado hacia 1290, tiene forma circular, está realizado sobre vitela y se conserva en la Catedral de Hereford, Inglaterra, donde debía de servir de retablo en la iglesia. Está basado en los de tipo Teeno, pero muy modificado. Está orientado al este y adornado con escenas de la Edad Antigua y Clásica y episodios bíblicos. Jerusalén se representa en el centro. En los márgenes aparecen criaturas míticas y monstruos, fruto del imaginario medieval. En la parte superior aparece el Pantocrator dominando el orbe, y bajo él, una isla redonda representa el paraíso terrenal. En el punto más occidental, parte inferior del mapa, se simbolizan las columnas de Hércules sobre el Peñón de Gibraltar. Sobre el mapa circular aparece una representación del juicio final. Reproducción facsímil del llamado mapamundi estense, que fue realizado por un cartógrafo de la escuela mallorquina, como se deduce de su toponimia en catalán. Pertenece a la categoría de los mapamundis medievales de transición, que se caracterizan por fusionar el arquetipo general de mapamundi medieval circular e impreciso con los más recientes conocimientos extraídos de las cartas náuticas coetáneas, especialmente en el Mediterráneo y la costa atlántica de África. Asia aparece representada de manera imprecisa a partir de informaciones como las de Marco Polo. El mapa, datado en torno a 1450 gracias a la inclusión de los descubrimientos realizados en torno a esa fecha por los portugueses en la costa de África, anticipa la posible circunnavegabilidad de este continente unos 40 años antes de que Bartolomeu Díaz doblase el Cabo de Buena Esperanza. Faxímil del mapa realizado por el monje veneciano Framauro y considerado como el último gran mapamundi medieval. El mapa a encargo del rey de Portugal Alfonso V, fue completado a partir de informaciones procedentes de navegantes chinos y árabes por el Océano Índico. Y posiblemente de mapas que el propio Marco Polo habría traído a Venecia en su regreso desde China. El mapamundi representa regiones aún no exploradas oficialmente por las potencias europeas, como la costa pacífica de Asia, Japón, las Molucas, la isla de Madagascar y el extremo sur de África. Que no sería doblado por el portugués Bartolomeu Díaz hasta 1488. Reproducción del mapa original contenido en el Insularium Iyustratum, Un catálogo de islas del que se conservan cinco ejemplares manuscritos en el mundo, este es el perteneciente a la British Library. El mapamundi de Martellus es el primero que representa el continente africano con su configuración correcta en su extremo meridional, a partir de las recentísimas informaciones aportadas por el portugués Bartolomeu Díaz, quien acababa de doblar el cabo de Buena Esperanza en 1488. Los descubrimientos de Díaz desmontaron la idea ptolemaica, según la cual el Océano Índico era un gran lago encerrado entre África y Asia. Este mapa es uno de los últimos que representan un mundo sin América. Carta de Cristóbal Colón, atribuida a este por algunos expertos, y cuyo original se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia. En el pergamino se reúnen una carta náutica de Europa, el Mediterráneo y parte de África, a la derecha, y un mapamundi circular medieval situado en el centro del universo según el sistema astronómico ptolemaico de esferas concéntricas, a la izquierda. El mapamundi representaría la última visión actualizada del mundo, en un hemisferio, previa al descubrimiento de América. Reproducción facsímil del globo terráqueo obra de Martín Béaim, el más antiguo conservado en el mundo. El globo, llamado Erdacel, fue realizado por encargo de la ciudad de Nuremberg y está rotulado en alemán. Las fuentes cartográficas de Béaim son, Ptolomeo, los relatos de los viajes de Marco Polo y Mandeville y las exploraciones enviadas por el rey Juan de Portugal. El Erdacel muestra la imagen del mundo conocido inmediatamente antes del descubrimiento del Nuevo Mundo o América, que no aparece representada. Las dimensiones en longitud de Asia están muy exageradas, reduciendo la distancia navegable desde Europa por Occidente a 126 grados en lugar de los 229 grados reales. Colón estimaba datos erróneos similares a los de Béaim, lo cual fue fundamental en su idea de alcanzar las costas asiáticas por la ruta del oeste. Construido a partir de un mapa de Enricus Martellus, el globo fue dibujado por el miniaturista George Glockendon. Faximil publicado originalmente en 1908 por E. Gerrabenstein que muestra el globo de Béaim de 1492 desarrollado en 12 usos y dos casquetes polares. La técnica de construcción de globos terráqueos a partir de usos sigue utilizándose hoy en día, de hecho puede construirse un globo a partir de esta imagen. El Faximil, basado en otro anterior realizado por E. F. Jomar de 1847 y en el propio globo, no pretende ser una copia exacta del aspecto del globo original, sin embargo permite analizar la información geográfica de éste con mayor facilidad, así como leer sus textos y toponimia. Reproducción Faximil de la carta náutica de Juan de la Cosa a partir de la original manuscrita realizada sobre pergamino en dos pieles unidas. Su importancia radica en ser la primera representación cartográfica que se conserva en la que aparece el continente americano. Se aprecian en ella los descubrimientos de Colón en sus tres viajes de 1492, 1493 y 1498 y el de Alonso de Ojeda, en todos los cuales participó el propio Juan de la Cosa. Las costas de América del Norte aparecen muy imprecisas, faltan las penínsulas de la Florida y Yucatán, el Golfo de México y América Central. Destaca la insularidad de Cuba, comprobada por el autor en 1499. De América del Sur muestra la costa desde el cabo de la vela aldesa N. Agustín y una parte de Brasil actual. La configuración de este mapa no muestra si América es un continente separado o forma parte de Asia, con una ambigüedad quizás premeditada. El célebre planisferio de 1507, de Universalis Cosmographia, no sólo es el mapa que dio nombre a América, al incluir por primera vez este topónimo acuñado por el cartógrafo Martín Walsee-Muller en honor a Américo Vespucio, a quien atribuyó erróneamente el descubrimiento del nuevo mundo, sino que también es el primero en representar el mundo en dos hemisferios. Así, en la parte superior se muestran los hemisferios del viejo mundo junto a Ptolomeo y del nuevo mundo junto a Américo. Cuando a partir de 1503, se tomó conciencia general en Europa de que las nuevas tierras descubiertas por Colón no eran parte de Asia, sino un nuevo continente, el concepto del mundo cambió radicalmente para dar cabida en los mapas a la hasta entonces desconocida cuarta parte del mundo América. Así nacieron los mapas en doble hemisferio. Reproducción del mapa en usos que fue publicado junto con el Planisferio Universalis Cosmographia, y el Tratado de Geografía Cosmographia e Introduxio, todos ellos obra de Martín Walsee-Muller. De los cinco ejemplares conocidos en la actualidad, este es el perteneciente a la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, que es ligeramente distinto a los otros cuatro y está impreso a partir de un taco de madera distinto. Se trata el primer mapa impreso en una proyección en usos o gajos, a partir del cual podía construirse un sencillo globo terráqueo, de unos 12 centímetros de diámetro. Al igual que el planisferio al que acompaña, el mapa en usos muestra el continente americano separado de Asia por una masa oceánica, algo aparentemente inexplicable antes del descubrimiento del Océano Pacífico por Núñez de Balboa en 1513 y de la primera circunnavegación del mundo por Juan Sebastián Elcano en 1522. Reproducción de un globo terráqueo construido a partir del mapa en usos de Walsee-Muller, que se publicó en papel en 1507 junto al Planisferio Universalis Cosmographia, y al Tratado Geográfico Cosmographia e Introduxio. El propio Tratado Cosmographia e Introduxio informa al lector sobre la inclusión de un mapa universal tan insólido cuan plano, es decir, tanto en forma de globo, el sólido, que aquí se muestra como en plano, el Planisferio Universalis Cosmographia. Aunque se conservan cinco ejemplares en papel del mapa en usos en todo el mundo, no se conoce ninguno montado en forma de globo terráqueo debido posiblemente a la fragilidad de éstos. El globo terráqueo de Walsee-Muller también es el primero en mostrar el nombre América, y el primero impreso conocido. Mapa del mundo en doble hemisferio cordiforme, es decir, con forma de corazón, obra del cartógrafo francés Oronce Finet. Además de ser uno de los primeros mapas conocidos en doble hemisferio, también es el primer doble cordiforme y está dividido, no en los habituales hemisferio occidental y oriental, sino en el norte y sur. Esta proyección cartográfica fue imitada años después por Gerard Mercator y también por Antonio Salamanca. En el hemisferio sur, además de las tierras conocidas en África y América hasta el Estrecho de Magallanes, destaca una gran terra australis recientemente descubierta pero aún no conocida completamente, cuya existencia se suponía por extensión de la Tierra del Fuego avistada por la expedición de Magallanes y el Cano. Primer mapa del mundo en doble hemisferio en ser incluido en una edición de la Geografía de Ptolomeo, Venecia, 1561. Este grabado en cobre se caracteriza por su sobriedad sin adornos en consonancia con la obra del geógrafo de Alejandría, así, la toponimia del Viejo Mundo es Ptolemaica. Una gran masa de tierra denominada Terra Incógnita conecta, erróneamente, América del Norte y Asia, fruto del desconocimiento existente aún sobre la geografía de buena parte del mundo. Grabado impreso a partir de una reproducción realizada en la segunda mitad del siglo XX de la plancha metálica original del mapa. Este mapa fue incluido en la Biblia políglota que el humanista español Benito Arias Montano publicó entre 1569 y 1572 bajo el patrocinio de Felipe II. Su objetivo principal era mostrar la expansión de las doce tribus de Israel en todo el mundo, descendientes, a su vez, de los tres hijos de Noé. El mapa, que tiene un diseño y un grabado de gran calidad, contiene textos en hebreo, griego y latín, y representaciones de los vientos mediante soplones de estilo típicamente renacentista. Mapa contenido en el Atlas Náutico de Joan Martínez elaborado en 1587. Muestra el mundo conocido tras los grandes descubrimientos españoles y portugueses, aunque sigue manteniendo la existencia de un continente austral, representado por su perfil costero, denominado Terra Incognita. En el siglo XVI los cartógrafos embellecían las cartas náuticas destinadas a enriquecer las bibliotecas de altos dignatarios, utilizando pergaminos de la mejor calidad, pigmentos de vivos colores, oro y plata, llegando a transformar las cartas en verdaderas obras de arte como este ejemplar. Mapa en doble hemisferio obra de Gerard Mercator datado en 1587. Fue incluido posteriormente en su famoso, Atlas Ibe Cosmographica M de Taschens de Fabrica Mundo et Fabricati Figura, cuya primera edición póstuma, fue publicada por su hijo Rumold Mercator en 1595. El ejemplar expuesto es una reproducción de esa edición del Atlas. El mapa en doble hemisferio se publicó inalterado en algunas ediciones hasta 1641. Desde la publicación del Atlas de Mercator, todos los conjuntos de mapas con información geográfica adicional ordenados y encuadernados conjuntamente en un libro pasaron a denominarse como Atlas. En el aspecto geográfico destaca el enorme y ficticio continente austral en cuya existencia se creyó hasta la primera mitad del siglo XVII. Mapa incluido dentro del Atlas de pequeño formato llamado Gerardi Mercatoris Atlas, el cual el editor Jean Kloppenburg publicó por primera vez en 1630. En las esquinas están rotulados los cuatro elementos con una imagen asociada, tierra con una cornucopia, agua por una ballena, aire con un ave del paraíso y fuego mediante un dragón. También hay escenas bíblicas del paraíso terrenal en la parte superior y del juicio final en la parte inferior. Este ejemplar corresponde a la edición en latín del Atlas de 1632. Este singular mapa de Rosacchio es una síntesis visual de los conocimientos geográficos antiguos y modernos. Además de los dos hemisferios que reflejan el saber geográfico propio de su época, en la parte inferior encontramos un mapamundi ptolemaico en proyección cónica. Un mapamundi zonal típicamente medieval, abajo a la izquierda, y otros diagramas con conceptos astronómicos y geográficos. Los cuatro elementos aristotélicos, agua, tierra, aire y fuego ocupan las esquinas del mapa. El mapa está dedicado al duque Cosimo II de Medici. Aunque el mapa original se realizó en torno a 1610, el ejemplar expuesto está inserto dentro del Teatro del Mondo di Abrahamo Ortelio de 1697. Una de las múltiples ediciones en formato de bolsillo del primer Atlas moderno de la historia, el Teatrum Urbis Terrarum de Ortiguies. Reedición por Cabens y Murtir del Planisferio publicado originalmente por Frédéric de Witt en torno al 1670. La firma de estos editores aparece grabada en el mapa. Contiene ambos hemisferios, oriental y occidental en proyección polar hasta los 50 grados de latitud norte y sur. Los bordes están adornados con motivos alegóricos como, figuras humanas, animales y decoración floral, que representan las cuatro estaciones con sus respectivas tareas agrícolas y en la que se observan los signos del Zodíaco. Falta aún por representar parte de la costa pacífica de América septentrional, la costa oriental de Australia y Nueva Zelanda, y además California aparece como una isla. En un error cartográfico que perduró entre 1622 y principios del siglo XVIII. Mapa elaborado por el cartógrafo alemán Johann Baptist Hohmann. Presenta multitud de elementos decorativos alrededor del doble hemisferio, como numerosos soplones, alegoría de los vientos, o una esfera con las constelaciones visibles en el hemisferio norte en la parte superior y las visibles en el hemisferio sur en la parte inferior. En el borde inferior se representan varios fenómenos naturales, de izquierda a derecha, el volcán Etna en erupción, un terremoto, el ciclo de las mareas, un remolino marino, la lluvia y el arcoiris. Este grabado en cobre e incluido en diversas ediciones de un atlas en pequeño formato publicado en Amberes, está decorado con figuras mitológicas en su parte superior y con personificaciones de los cuatro continentes en la inferior. Mapa en pequeño formato adornado con distintas figuras numeradas. Las figuras 1 y 2 corresponden a ambos hemisferios terrestres, donde California se representa como una isla, Australia está incompleta y donde todavía no hay rastro del continente antártico. En la parte superior de izquierda a derecha aparecen figura 3 Sistema Astronómico de Copérnico. Figura 4 Las fases de la Luna. Figura 5 Las cuatro estaciones del año. Figura 6 Eclipses de Sol y Luna. Figura 7 y Sistema Astronómico de Ticobra. En la parte inferior encontramos un globo celeste en la figura 8. Una esfera armilar con querubines manejando instrumentos astronómicos en la figura 9 y y por último un globo terráqueo en la figura 10. Planisferio contenido en el Atlas Naves y Betabula Geographic Aetotius Orbis, del cartógrafo alemán Mattaus Satter. Tal y como reza el título en la cartela principal, aparecen representados diversos globos terráqueos. En el centro del mapa encontramos los dos grandes globos o hemisferios situando el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo a la derecha e izquierda respectivamente. En la parte superior e inferior se muestran diversas representaciones del mundo, primero en proyecciones polares sobre planos perpendiculares al eje norte-sur y después en proyecciones sobre los círculos de la esfera celeste llamados sucoluros. Además incluye cuatro pequeños diagramas circulares con conceptos astronómicos y geográficos. Mapa incluido en el monumental Atlas Mayor de John Blau, publicado por primera vez en 1662, es considerado la obra cumbre de la cartografía holandesa en su Edad de Oro, la cual constaba de 11 volúmenes. Esta reproducción facsímil del Atlas Mayor corresponde a la edición en francés de 1663 y reproduce fielmente la lujosa encuadernación original. En 1672 se publicó también una edición en español conocida como Geografía Blaviana. En la parte superior del mapa aparecen representaciones alegóricas de Apolo, el dios Sol, flanqueado por Mercurio y Venus. En la esquina izquierda Júpiter luce su corona como rey de los dioses. En la derecha, Marte y Saturno. En la parte inferior cuatro figuras humanas representan alegóricamente las cuatro estaciones. Plancha de zinc grabada mediante la técnica de heliograbado a partir de la estampa original del mismo mapa incluido en el monumental Atlas Mayor de John Blau, cuya reproducción facsímil se muestra en vitrina al lado. La plancha es una fiel reproducción en zinc de la plancha de cobre original utilizada en su día para la estampación en papel del mapa de 1662. La plancha expuesta se ha utilizado en el pasado para la impresión mediante calcografía de reproducciones modernas del mapa original. Como puede observarse, la imagen de la plancha es especular con respecto a la estampa final en papel ya que en las técnicas de impresión tradicionales, la imagen grabada en metal, calcografía, o tallada en madera, silografía, y los textos compuestos con tipos metálicos, tipografía, se invierten cuando se transfiere la tinta al papel. Mapa mural del mundo montado sobre bastidor de madera enrollable original de época. Pertenece a un juego de cinco mapas, el IGN posee los otros cuatro, uno de cada continente elaborados por el cartógrafo francés Nicolás Bayeul. El mapa completo está orlado en sus márgenes izquierdo, derecho e inferior, con paneles de texto que describen los continentes, así como sus capitales, principales ríos, islas y soberanos. La cartela situada debajo de los hemisferios divide el mundo en tres partes, el mundo polar antártico y ártico, el nuevo mundo, América y el viejo mundo, Europa, Asia, África. Inusual mapa mural de América por su orientación al este, perteneciente a un conjunto de mapas murales de los cuatro continentes. Este ejemplar está orlado, es decir, decorado en sus bordes, con escenas sobre la historia de América. En la parte inferior se inserta un pequeño mapa en doble hemisferio, titulado Petite Mappe Monde que, según su leyenda en francés, muestra la relación de América con las otras partes. Raro ejemplar con dedicatoria en español a Carlos III, del planisferio elaborado por el geógrafo francés Louis Charles Desnos en 1760. A pesar de que el año de la dedicatoria es 1761, este ejemplar es una reedición de 1772, a la que se han añadido los textos en español. Llama la atención la extraña configuración imaginada de Australia y Nueva Zelanda, aún no exploradas por Cook. En la parte superior aparecen los cinco planetas conocidos, la Luna y el Sol, así como representaciones de dioses, figuras del Zodíaco, escenas mitológicas, querubines y vientos. En la parte inferior aparecen escenas relativas a las actividades francesas en América y Asia. Este mapa grabado en cuatro hojas está considerado uno de los planisferios más espectaculares que se han producido. Obra del cartógrafo francés Jean-Baptiste Noulin, fue publicado por primera vez en el año 1700. El grabador Nicolás Boquet dibujó y grabó los temas decorativos bíblicos que acompañan al planisferio en los bordes del mapa. La parte inferior está decorada con cuatro titanes, que representan las cuatro estaciones, sosteniendo los hemisferios terrestres en el firmamento. Este mapa tuvo varias reediciones durante el siglo XVIII con leves modificaciones en la plancha. Este inusual mapa del mundo diseñado por alemán Philippe Kebrecht en una proyección en doble hemisferio interrumpida, fue solicitado a este por su amigo e ilustre astrónomo Johan Kepler para ser incluido en las tablas rudolfinas, un conjunto de observaciones astronómicas destinadas al cálculo de la longitud geográfica. El mapa está centrado en el meridiano que pasa por Uraniborg, el observatorio del también astrónomo Tycobra situado en la isla de Ben, Dinamarca. El águila bícefala forma parte de la dedicatoria al emperador del sacro imperio romano germánico, Leopoldo I, coronado en 1658. Planisferio incluido en el Atlas geográfico de la Tierra, publicado en Madrid en 1849. El orden de los hemisferios no es el habitual, ya que el hemisferio oriental se sitúa a la izquierda y el occidental a la derecha, como en otros mapas similares del siglo XIX. Este mapa, así como el resto de láminas del Atlas, destacan por estar impresos en negativo, de tal forma que las líneas y textos que habitualmente se imprimen en color negro sobre papel blanco, aparecen aquí en blanco sobre fondo negro. Mapamundi en dos hemisferios incluido en el Petit, Atlas de Geographie Moderne publicado en París. El orden de los hemisferios no es el habitual, ya que América aparece a la derecha, a pesar de ser el continente considerado tradicionalmente occidental y, por tanto, representado a la izquierda. La litografía en blanco presenta los límites de los continentes coloreados a mano. Planisferio incluido en el Atlas classic universal, 1842, de Víctor Levaser. Esta litografía en blanco y negro muestra los límites de los continentes coloreados a mano. El orden de los hemisferios no es el habitual, ya que el hemisferio oriental se sitúa a la izquierda y el occidental a la derecha, como en otros mapas similares del siglo XIX. Planisferio físico incluido en la obra, El globo, Atlas histórico universal de geografía antigua, de la Edad Media y Moderna, de A. H. Dufour y T. Dubotenay. Los contornos de los continentes están coloreados a mano y tácitamente asignan Islandia y Groenlandia a América, color verde, y la Antártida a Oceanía, color naranja. Como en otros mapas similares del siglo XIX, el orden de los hemisferios no es el tradicional, ya que aparece el hemisferio occidental a la izquierda y el oriental a la derecha, centrando el mapa en el Océano Pacífico. Planisferio incluido en el Atlas geográfico español, 1860, de Juan de la Puerta Vizcaíno. Esta litografía en blanco y negro muestra los límites de los continentes coloreados a mano. El orden de los hemisferios no es el habitual, ya que el hemisferio oriental se sitúa a la izquierda y el occidental a la derecha, como en otros mapas similares del siglo XIX. Litografía en color que incluye los recientes descubrimientos en la Antártida entre 1831 a 1841. La distribución de los dos hemisferios con América a la derecha no es la habitual, ya que este hemisferio occidental tradicionalmente se representa a la izquierda. El mapa está incluido en la edición del Atlas Universal de Geografía Ancien et Modern al Usage d'Espension Nats par Bouillemin, el E.B. de Dufault, publicada por Theodore Lefebvre. Singular mapa físico del mundo dibujado por André Mongez para ilustrar las teorías geológicas del naturalista alemán Peter Simon Palas, quien sostenía que las montañas tenían su origen en los fenómenos volcánicos. Los volcanes se simbolizan con asteriscos, de tal forma que de los más de 300 conocidos hasta la fecha sólo se indican los principales. Sin embargo, lo más llamativo de este mapa es su representación del relieve submarino, obviamente ficticio y que en nada coincide con el real. Planisferio de origen francés datado en torno a 1763 por el avance de los descubrimientos en las costas de Australia, Nueva Zelanda y Alaska y por comparación con un ejemplar muy similar con fecha 1763. Destaca el contorno ficticio de la costa sur y este de Australia, llamada Nueva Holanda, aún no navegada por Cook, en la que la isla de Tasmania aparece unida al continente. La costa de Alaska aparece esbozada con la leyenda Tierra descubierta por los rusos. Mapa en doble hemisferio grabado en cobre realizado por Juan López, hijo del famoso cartógrafo español Tomás López. Los límites de los continentes están coloreados a mano. Además del mundo conocido a principios del siglo XIX, incluye tres diagramas en la parte inferior con los sistemas astronómicos de Copérnico, Ptolomeo y Tico Bra. Mapa contenido en el Atlas portátil Pagfec vira l'intelligence de l'histoire philosophique paletique, desetablissements du conmex des européens dans les du Indes, publicado en Ámsterdam en 1773. El grabado está coloreado a mano mostrando los distintos continentes. Puede observarse que Asia y Oceanía, con Australia incompleta y parcialmente trazada, se representan con el mismo color. Litografía en color de un mapa en doble hemisferio, oriental y occidental, publicado como parte del Johnson's New Hill Stratid Family Atlas en 1861. Las costas están realzadas mediante un dibujo de ondas que confiere al mapa un particular atractivo estético. En cuanto al contenido geográfico, muestra las divisiones administrativas por colores y aparece un incipiente continente antártico aún sin explorar. Planisferio impreso por cromolitografía incluido en el Atlas Geográfico Universal publicado por Astort Hermanos en entregas quincenales sucesivas. Además del doble hemisferio principal hay uno menor inserto en la parte superior con la división del globo en relación de los continentes y los mares. En la parte de abajo del mapa se representan los perfiles de las mayores alturas de la Tierra en América del Sur, América del Norte, España, Pirineos, Europa, Alemania, África y Asia. En España aparecen entre otros el Mulacen, Siete Picos o Teide, este último situado en el continente africano. En la parte superior encontramos un grabado de gran belleza que muestra escenas alegóricas de los cuatro continentes, la Tierra, el mar y los cielos. La mina inserta en el Gran Atlas Universal de 1877 a 1878 grabada en acero e impresa a color. Además del planisferio principal en la parte inferior aparecen otros dos mapas en doble hemisferio. El situado a la izquierda representa los hemisferios sur y norte proyectados sobre el plano del Ecuador. Mientras que el de la derecha muestra ambos hemisferios proyectados sobre el plano del horizonte de Londres. Mapa clásico en dos hemisferios cuya singularidad radica en que se trata de un mapa temático que representa por colores el porcentaje de población católica en el mundo. También dibuja las principales rutas marítimas de la época. El mapa está incluido en el Atlas de Smischens Catoliques publicado por Beherder. Litografía en color en doble hemisferio incluida en la edición española del Atlas Geográfico Universal publicado en París por Garnier Manos. El mapa muestra por colores las distintas franjas de latitud entre los círculos polares, los trópicos y el Ecuador. También representa las corrientes oceánicas con su dirección y sentido. En la parte superior e inferior de la lámina aparecen dos proyecciones polares de los hemisferios norte y sur hasta distintas latitudes. Lámina incluida en el Methodischer Sur Atlas publicado por Just Experts. En la parte superior aparece un mapa físico en dos hemisferios con el relieve representado por tintas hipsométricas. En la parte inferior y de izquierda a derecha, primero, hemisferio donde predominan las masas de agua, segundo, proyección polar del hemisferio sur hasta los treinta grados de latitud, y por último, hemisferio donde predominan las masas continentales. En la parte central de la lámina se muestra un perfil altimétrico del mundo, tanto de las tierras emergidas como de los fondos marinos. Mapa en doble hemisferio incluido en el Atlas de Geografía de Juan de la Geartero en 1911, el cual representa los continentes por colores, así como sus principales cordilleras. Oceanía aparece delimitada por una línea roja. En la parte inferior se muestran las alturas de las principales montañas del globo por continentes y países. En la página derecha del Atlas, sobre un planisferio en proyección Mercator se representan las corrientes oceánicas, con su dirección y sentido. Mapa mundi físico desplegable incluido en el Atlas Internacional del Turing Club Italiano de 1930, en edición especial hispanoamericana adaptada por el profesor Vila, y publicada por Montaner y Simón en Barcelona. Con representación mediante tintas hipsométricas del relieve terrestre y de la batimetría, de la que también incluye su toponimia. Mapa en doble hemisferio publicado en el número de diciembre de 1941 de la revista de National Geographic Magazine. Además de los dos hemisferios principales, la lámina incluye otros cuatro mapas hemisféricos en las esquinas, el hemisferio de tierra, hemisferio de agua y densidad de población en los hemisferios occidental y oriental respectivamente. En la parte superior aparece un planisferio en forma de estrella y en la inferior, otro en proyección mercator con los usos horarios. Mapa que aparece inserto a doble página en el Atlas of Global Geography, que representa la orografía y los diferentes biomas mediante colores y símbolos. Incluye también la siguiente información, un gráfico con la composición del interior de la tierra. Tipos de suelos Distribución de vegetación por franjas de latitud en un continente ideal. Curva hipsográfica de la tierra y por último un perfil geomorfológico de los Estados Unidos de América Mapa en doble hemisferio incluido como lámina individual en el Atlas Nacional de España de 1965 Como singularidad, este mapa se representa en una proyección acimutal equidistante centrada en Madrid, es decir, proyectada sobre un plano tangente a la esfera terrestre en Madrid. El otro hemisferio está centrado, por tanto, en las antípodas exactas de España, que se sitúan en Nueva Zelanda. Los círculos rojos muestran las distancias desde Madrid en incrementos de 1.000 kilómetros. En la parte inferior de la lámina, dos mapas en proyección Mercator representan las franjas comprendidas entre las latitudes 50 grados y 25 grados, tanto norte como sur. Grabado impreso a partir de la plancha metálica expuesta al lado. Se trata de una reproducción en formato ampliado del globe celeste incluido como lámina 2 en el volumen primero del Atlas portátil publicado por Henry du Sausset en 1734. Este Atlas fue una reedición del Atlas Minor de Jean Kloppenburg, 1630, al que Sausset añadió diversos mapas, entre ellos este. Representa los hemisferios boreal izquierda y austral derecha centrados en los polos de la eclíptica y proyectados sobre ella. Las constelaciones rotuladas en latín están representadas por las imágenes correspondientes a sus nombres. La leyenda en latín, Coelien Arrant Gloriam Dei, el cielo proclama la gloria de Dios, procede del Salmo 19 del Antiguo Testamento, atribuido a David y que comienza así, el cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El ejemplar expuesto está coloreado a mano a la aguada, imitando la técnica aplicada en el original del siglo XVIII. Plancha de zinc grabada mediante la técnica de heliograbado a partir de una ampliación de la estampa original del planisferio celeste incluido en el volumen primero del Atlas Portatif de Henry du Sausset. La plancha es, por tanto, una reproducción en zinc y en formato ampliado de la plancha de cobre original utilizada en su día para la estampación en papel del mapa de 1734. La plancha expuesta se ha utilizado en el pasado para la impresión mediante calcografía de reproducciones modernas y ampliadas del mapa del cielo original de Sausset, una de las cuales se expone junto a esta. Como puede observarse, la imagen de la plancha es especular con respecto a su estampa en papel ya que en las técnicas de impresión tradicionales, la imagen grabada en metal, calcografía, o tallada en madera, silografía, y los textos compuestos con tipos metálicos, tipografía, se invierten cuando se transfiere la tinta al papel. Mapa del cielo con los hemisferios boreal izquierda y austral derecha centrados en los polos de la eclíptica y proyectados sobre esta, de tal forma que las constelaciones zodiacales se sitúan sobre los bordes de ambos círculos. Este mapa del cielo apareció en diversas ediciones de un atlas en pequeño formato publicado en Amberes. Planisferio celeste contenido en el Atlas Naves y Betabula geográfica Etotius Urbis del alemán Mattaus Sater. En el centro del mapa se muestran los dos hemisferios celestes, norte y sur, con sus respectivas constelaciones representadas por figuras alegóricas. En las dos esquinas superiores aparecen dos diagramas con las siguientes citas bíblicas. Génesis capítulo 1 versículo 1 Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Génesis capítulo 1 versículo 16 E hizo Dios dos luminarias grandes. La parte superior central está decorada con una figura de Dios rodeado de querubines que representan al Sol, la Luna y los planetas conocidos en la época, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. En la parte inferior 5 diagramas explicativos sobre, la iluminación de la Luna, modelo astronómico según Tycobra, modelo según Copérnico, modelo según Ptolomeo, la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Planisferio celeste encuadernado y montado sobre tela, publicado en Madrid en 1861 por la dirección de hidrografía. Muestra los hemisferios Boreal, Norte y Austral, Sur, las estrellas con sus magnitudes y la Vía Láctea en color siena. El cuaderno incluye en su interior, además, una carta celeste de la zona ecuatorial. Planisferio celeste impreso por cromolitografía que representa los hemisferios Austral, Sur, y Boreal, Norte. Fue incluido en el Atlas Geográfico Universal publicado por Astort Hermanos en entregas quincenales sucesivas. El planisferio y las diversas tablas permiten localizar estrellas y constelaciones en todas las fechas del año. Mapa celeste de los hemisferios Austral y Boreal incluido en la edición de 1889 del Nouvelle Atlas Illustré Geographie Universelle, publicado en París. Esta litografía en color muestra las constelaciones y las estrellas, así como la magnitud de estas. La Vía Láctea aparece destacada en color más oscuro. Globo terrestre de 30 centímetros de diámetro sobre soporte de arce, con meridiano de latón y anillo de horizonte de caoba que lleva un círculo zodiacal impreso. Modelo de mesa de cuatro patas con anillo horizontal. Se expone acompañado de su pareja celeste del mismo fabricante. Incorpora anotaciones de los descubrimientos y las exploraciones realizadas hasta la época. Globo celeste de 30 centímetros de diámetro sobre soporte de roble ebonizado, imitando ébano con meridiano de latón y anillo de horizonte de caoba. Muestra las estrellas principales con tamaño según su brillo. Las principales constelaciones y los doce signos del zodíaco se ilustran con dibujos coloreados a mano. Modelo de mesa de cuatro patas con anillo horizontal. Se expone acompañado de su pareja terrestre del mismo fabricante. Globo celeste de mesa de 25 centímetros de diámetro sobre soporte de madera, con meridiano de latón grabado y anillo con el zodíaco y un calendario alrededor de la esfera. El globo, realizado a partir de doce usos impresos, representa las estrellas y las constelaciones conocidas hasta la fecha en sus correspondientes posiciones aparentes. Mapa del cielo en doble hemisferio de estilo Art Deco, con las constelaciones según su representación mitológica clásica. Esta litografía presenta colores con alto contraste, típicos del trabajo de la autora. Muestra el firmamento visible en la latitud aproximada de Nueva York para las fechas del 1 de enero círculo izquierdo, y del 1 de julio, círculo derecho, a las 21 hora local. Según las propias instrucciones junto al título, para usar el planisferio mire hacia el sur y levante el mapa sobre la cabeza para localizar las constelaciones. En esa misma leyenda muestra la magnitud del brillo de las diversas estrellas. Entre los dos círculos aparecen, en la parte superior Diana, la diosa de la Luna y en la parte inferior Apolo, el dios del Sol. Mapa de la Luna en doble hemisferio que no representa, como podría suponerse, las dos caras de la Luna, algo imposible en el siglo XVIII, sino que compara las versiones de los mapas lunares de Johans Evelius y Giovanni Bettis Terricchioli, astrónomos coetáneos pioneros en el dibujo de la cartografía de la Luna. Evelius utilizó una toponimia lunar basada en nombres geográficos de la Tierra, mientras que la de Ricchioli estaba inspirada en fenómenos naturales atribuidos tradicionalmente a la Luna y en nombres de filósofos y astrónomos, y todavía se utiliza hoy en día. En el hemisferio izquierdo los únicos nombres geográficos españoles son, curiosamente, de las Islas Baleares, Majorca, Minorque, Ebisus o Piusa, Capraria. Este grabado en cobre fue resultado de la colaboración entre el astrónomo Johan Doppelmayer y el cartógrafo Johan Baptiste Hohmann. Gracias. 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 Gracias.